Sabes que eres el amor de mi vida y que siempre serás mi gran amor Para el amor de mi vida, yo seré, tu eterno enamorado, Jaime Enosmano Existe un amor inmenso, como los poemas dicen en sus versos Mirando el azul del cielo, me hace recordar cuanto, cuanto te quiero Eres siempre mi gran amor, eres tú mi razón, para seguir viviendo Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo Con ritmo y sabor Aquí tienes Oye que buena Tú puedes leer mis ojos, ellos te dirán cuanto, cuanto te quiero Reposate aquí en mi hombro, que yo te hablaré solo de sentimientos Eres siempre mi gran amor, eres tú mi razón, para seguir viviendo Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo De amor Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo De amor El sabor impresionante, grupo Los Pipotes Europa adelante, toca para atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar El sabor, el sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Júrame que no lloraré, júrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma amor, no soportaría una traición Soy, fui y seré el hombre que te ama y calla Soy, fui y seré en vidas pasadas, quien te amaba Cúrame el dolor de amores pasados, cura por favor mi pecho sangrando Cúrame el dolor no me dejes llorando, júrame que yo ya sufrí demasiado Yo te amaré Yo te amaré Júrame que no fuiste infiel Júrame que no lloraré, júrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma amor, no soportaría una traición Soy, fui y seré el hombre que te ama y calla Soy, fui y seré el hombre que te amaba, júrame que todo está bien Soy, fui y seré en vidas pasadas, quien te amaba Yo te amaré Cúrame el dolor no me dejes llorando, júrame que yo ya sufrí demasiado Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Y siempre representando los imparables leyendas de los éxitos El imparable chino y para las chicas imparables La imparable Tía Alejandra Y esto es Sabor y Cumbia Grupo Zona 0 Un éxito más De sonido apocalipto De Fidencio Campos De Tom Fivert, New Jersey Y Dinastía Campos Directamente desde la Unión Americana Hasta San Estrevita la Bella Nadie como tú Para entregarse así Nadie como tú Para hacer el amor Nadie como tú Tendrula fuego y piel Nadie como tú Con esa fuerza rayadora y esa amor tan salvadora Sus manos te acarician por eso te pido un grito Amame Apriétame Que te incorporas en tus brazos Amame 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 Nadie como tú, para entregarse así Nadie como tú, para hacer el amor Nadie como tú, dentro de fuego y piel Nadie como tú, con esa fuerza arrolladora y esa voz tan salvadora Las manos te acarician, por eso te pido un grito Amame, apriétale, no te lave y mire entre tus brazos Amame, quédale, y tengo el corazón hecho pedazo Llévame, sálvame, tú eres mi esperanza de agonía Tómame, abrázame, que quiero sentir toda la vida Amame, porque nadie como tú, para hacer el amor Música Música Grupo, zonas secos Con mucho amor para ti, Diana Estrella Ruiz De parte de David Corínez Cruz Dime que me hiciste Para que no deje de pensar en ti En un solo momento Dime que me has dado Para que te mire con amor sincero Dime si lo siento Dime si lo siento Que un tiempo se para Cuando Me pasamos los labios Nada más importa Cuando Cuando nos amamos Y te he elegido Porque Me has dado motivo Para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos Y verte junto a mi Le doy gracias al cielo De tenerte aquí No hay nada más serposo Que mirarte a los ojos Acariciar tu piel Música O si tu sonrisa Su que estés en un altar Es que eres tan bonita Te quiero que nadie amas Todas esas palabras Salen de mi corazón Porque es tuyo mi amor Música Y el saludo especial Para Diana Estrella Ruiz De parte de David Codínez Cruz Dime si no es cierto Que el tiempo se para Cuando Me pasamos los labios Nada más importa Cuando Cuando nos amamos A ti te he elegido Porque Me has dado motivo Para tenerte a mi lado Música Porque al cerrar los ojos Y verte junto a mi Le doy gracias al cielo De tenerte aquí No hay nada más hermoso Que mirarte a los ojos Y acariciar tu piel Música Tu voz y tu sonrisa Hacen que estés en un altar Despierta amor Y te quiero cada día más Todas esas palabras Salen de mi corazón Porque es tuyo mi amor Música 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 Tropoconusión Confundiendo tus sentidos Música Chicos Llega 7 Los caninos Música Quiero encontrar una solución a esta horrible situación Ya no aguanto el dolor que me causa tu amor Fuiste con la que olvidó este sueño de nosotros dos No fui yo Y ya no sé qué puedo hacer Si tú decidiste no volver Y yo no sé que moriré Intentando encontrar una forma de seguir Fuiste tú la que yo el primer beso Fuiste tú quien cambió mi existir Fuiste tú quien me hago sin consuelo Fuiste tú la que de hoy partí Los llanitos Quiero encontrar una solución a esta horrible situación Ya no aguanto el dolor que me causa tu amor Fuiste tú la que olvidó este sueño de nosotros dos No fui yo Y ya no sé qué puedo hacer Si tú decidiste no volver Y yo no sé que moriré Intentando encontrar una forma de seguir Fuiste tú la que yo el primer beso Fuiste tú quien cambió mi existir Fuiste tú quien me hago sin consuelo Fuiste tú la que veo hoy partí Fuiste tú la que yo el primer beso Fuiste tú quien cambió mi existir Fuiste tú quien me hago sin consuelo Fuiste tú la que veo hoy partí 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 Estudios En Marche Esta es mi vida, mi cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me brujó Y al besarte muchas cosas prometió Esta es mi vida, mi cuento me hizo nada de prisión Y en un castillo, mi amargura me dejó Y en un calabozo, mi misionero me escomó Contra el dragón de sus bestias yo luché Y sacada en mano, a sus pies me dejó Contra el dragón de su belleza yo luché Y así luchando su corazón yo conquisté Música Música Contra el dragón de sus bestias yo luché Y sacada en mano, a sus pies me dejó Contra el dragón de su belleza yo luché Y así luchando su corazón yo conquisté Música 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 Un éxito más de Eduardo Rojas El rey, sonido Queens en New York Música Ahí va para Cristian Espinosa El Prince Boy El Prince Boy En New York Música 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 Para la hermosa Jenny Fabi Música 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 Y será Música 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 Hay amor porque te alejas corazón Por qué me dejas solo así No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mi Donde están tus juramentos La promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevo Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí Grupo La Rola, toca bien padre El máximo sabor sonidero después Grupo La Rola, Terri Clamina Con el sabor de siempre, desde Los Ángeles, California Los que rifan, el imparable chino, su carnal, el imparable silencio Mi amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevo Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo lo voy a querer? Si eres todo para mí Si te vas, tu sueño se va Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará ¡Gracias! 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 Mi amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a creer que si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, acabará Pero escuchas de sabor, puros imparables, leyendas de los éxitos Música Eko y Zakari, el grupo K-L Grupo Tu sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te subió en el lodo Diciéndole a todos que no te quería y no volveré a ti Qué pena me diste saber que aún no quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor Es el amor Que huele y vil te atrapa y nubla la razón Te humilla y te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Que huele y vil te atrapa y nubla la razón Te humilla y te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable Y hoy te toca perder Ya no llores Su ausencia Mírame Que yo Aún sigo aquí La magia de la cumbia Tú sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te subió en el lodo Diciéndole a todos que no te quería Y no volveré a ti Qué pena me diste saber que aún no quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor que huele y vil te atrapa Y nubla la razón Te humilla y te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te cruza dolor Es el amor Es el amor que huele y vil te atrapa y nubla la razón Te humilla y te abandona y sufre el corazón Te parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor, es el amor Es el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores, ya no llores su ausencia Mírame que yo aún sigo aquí Yo fui Zaccari, el grupo K-L De la vivencia Yo fui Zaccari, el grupo K-L ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y los éxitos siguen con mi carnalito Amadeo Publicidades S. Cruzito Moral El que representa el ojo de pescado guerrero Y con cariño para ti Dani Mira como es un loco Por ti está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar un cuerpo, amor y alma Para conocer a ti tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma y sufrir Buscaricia Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quiero serte mucho, muy feliz Es mi mayor eterno Por siempre Por siempre Por siempre Quiero ser el amor Quiero ser el amor De tu alma, el calor De tu alma y sentir Y tus cariño Y tus cariño Y tus cariño Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Hasta la eternidad Quiero serte mucho, muy feliz Es mi mayor eterno Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Y nuevamente Caminando en este mundo Ando yo Sigo rezando O sigo suplicando Pero todo este amor Aún sigue aquí El vacío que siente mi corazón Al saber que tú ya no llegarás Pero sabes una cosa En mi corazón siempre vivirás Y que suene Como un carnal Mister Memubix En Minnesota Porque hoy, mañana Y siempre Siempre con el grito de guerra Salacito, salacito, salacito Sigo nina Terminando en este mundo Ando yo Sin un rumbo Sin destino Sin razón Sin nadie Como tú Para amar Teniendo este amor Que me va a lojar Amor, dime Cómo hacer Para olvidarte Si parece Que Dios se olvidó Baby Aún sigo rezando O sigo suplicando O sigo suplicando Pero todo este amor Tan sigue aquí Amor, dime Cómo hacer Para olvidarte Si parece Que Dios se olvidó Baby Aún sigo rezando O sigo suplicando Pero todo este amor Tan sigue aquí Y ahora Con clase Estilo Y elegancia Dulce María La maniática Smiley En Brooklyn Nueva York Goza Y otra vez Despedir Alca Y en Brooklyn Melvin Sevilla El Jerjo Y las estrellas Del éxito Escucha Caminando en este mundo Ando yo Sin un rumbo Sin destino Sin razón Sin nadie Como tú Para amar Teniendo este amor Que me va a lojar Amor, dime Cómo hacer Para olvidarte Si parece Que Dios se olvidó Baby Aún sigo rezando O sigo suplicando Pero todo este amor Aún sigue aquí Amor, dime Cómo hacer Para olvidarte Si parece Que Dios se olvidó De mí Aún sigo rezando O sigo suplicando Pero todo este amor Aún sigue aquí Cómo hacer Vega producción Y los villanos del sabor Allá en Guerrero Mr. Memo Mix Memo Mix Memo Mix Memo Mix Y llegó Y nos vamos Hasta Wisconsin Una exclusiva más De mi compadre El Chimino Allá en Marisón Para todo México Y la Unión Americana Tanto busqué Tanto encontré Tanto perdí Cuanto gané Tantos amores Ni desamores Ni desamores Lo hicieron bien Dejándome El alma vacía Llegas a mí Para sanar Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Y él lo hacía Y él lo hacía Como nunca nadie Pagarte Por tanto amarme Perdón Perdón Quisiera Quisiera Bajar las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille En tus noches Y amanece Perdón Perdón No sé Si me alcanza La vida Para siempre Cierra el calor Vengarme En tus manos frías Y siempre Cuidar Tu sonrisa Y el saludo es Para la bella Kelly Vázquez Hasta Houston, Texas Tanta bondad Cuanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Quitas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Y seguía Con el Pagarte Por tanto Amarme Perdón Quisiera Bajar las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille En tus noches Y amanece Perdón Perdón No sé Si me alcanza La vida Para siempre Cierra el calor Quisiera Darme En tus manos frías Y siempre Cuidar Tu sonrisa Y siempre Cuidar Tu sonrisa La vida Y siempre Con el Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Que ya no te quiero Que ya no te quiero Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Que ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Yo tengo otro amor Que ya no te quiero Que ya no te quiero Sube al cielo De mi mano La ley 7 De Enrique Fortunato Mírame Escúchame Óyeme Acaríciame Bésame Siénteme Entrégate Entrégate Tómame Amame Amame Que soy tu amor Tú eres mi amor Háblame 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 De mil colores Y nada Existe En un momento Así Pues fuiste mía Y yo fui tuyo Olvídate Háblame Y relájate Y relájate Siente Que estás Junto a mí Fue momento De locura Pues fuiste mía Pues fuiste mía Y yo fui tuyo Fue el momento Más sublime Yo te amaré Mucho Más Somos La misma Persona Que eres mi amor Yo soy tu amor Sube Cielo Y Máro Ven Llénate De mil Colores Y Nada Existe En un momento Así Pues fuiste mía Y yo fui tuyo El Internacional Grupo La Ley 7 La Ley 7 Amorcito Corazón Yo tengo Tempasión De un Beso Baila Papi Y Echase el sabor El grupo Celeste Y Echase el sabor Uy 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 No más Amorcito Corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prenda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Un ser contigo Yo quiero ver En el querer En el querer Para soñarte De la dulce sensación De un beso mordedor Quisiera Amorcito Amorcito Baila Baila papi Echale sabor Uy 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 No más Celeste Celeste Amorcito Corazón Yo tengo tentación De un beso De un beso Que se prenda en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Un ser contigo Yo quiero ver En el querer En el querer Para soñarte De la dulce sensación De un beso mordedor Quisiera Amorcito Corazón Vencirte Vencirte Mi pasión Por ti Compañeros En el bien Y el mal Ni los años No podrán pensar Compañeros En el bien Y el mal Ni los años No podrán pensar Amorcito Corazón Será Mi amor Baila papi Baila papi Celeste Amor Contigo soy feliz Amor Mi corazón Mi corazón está triste Porque no puedo vivir Con la herida Que dejaste Cuando te fuiste Muy lejos De mi No sabes Que haría sin ti No podría ser feliz Olvidarte Yo no puedo Porque aún vives En mi corazón Ay amor Contigo soy feliz Que no sabe Que no entiendo Como estremeces A mi corazón Ay amor Contigo soy feliz Que no sabe Que no entiendo Como estremeces A mi corazón Carlos Colombo Los Olidoso Suenale Suenale Y esto se va El de México para todo el mundo Mi corazón está triste porque no puedo vivir con la herida que dejaste cuando te fuiste muy lejos de mi No sabes que haría sin ti, no podría ser feliz, olvidarte yo no puedo porque aún vives en mi corazón Ay amor, contigo soy feliz, que no sabe que no entiendo como estremeces a mi corazón Ay amor, contigo soy feliz, que no sabe que no entiendo como estremeces a mi corazón Música 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 Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar, y sé que tú no estás, nada es igual Música Música Es que el corazón sí duele cuando alguien ya no está Música 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 Y es que tú, eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Quizás yo te fallé Quizás te lastimé Perdóname Y el saludo se va para Jorge Flores Y toda su organización Los Románticos de la Cumbia en Nueva York Y unidos cumbia Y esto se va hasta Comitlipa Guerrero Para Rufino Vargas De parte de tu novia De la que te quiere y te ama Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar Y sé que tú no estás Nada es igual No Es que el corazón sí duele cuando alguien ya no está Te lo amaba de verdad No dejó de llorar Este dolor me está matando En ti pensando ¿Dónde estarás? Y es que tú Y es que tú Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Hoy te pido Perdón Perdóname mi amor Quizás yo te fallé Quizás te lastimé Perdóname Y esto se va hasta Comitlipa Anaguna Penadito Records Y es el Twister Oye David Rivera Sonido River Allí en Nueva York Goza Lion Records Y Pumita Records Allí en la casa en el Osorio Y para mi compadre Saúl Jiménez Miguel Tepos Y su grupo Los Tepos Y mi compadre El Pancitas Mix Germán Sánchez Cosas Oye Parra Sonido Villa Nueva Puntepiguma Puebla Fantasía Latina Rosa Empátimo Publicidad es la Garza Quien hace Tingo Cosas DJ Chiva Quien ha castreado acá Mi compadre Disco Tero Justo Tero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!